www.fema.org ¡Buenete con uno a otro tamaño si sos tan hombre, cobarde! ¡Buenete a cargos! ¡Buenete a cargos! ¡Buenete a cargos! ¡Buenete a cargos! ¡Jugar a los niños! ¡Ana, cuida a los cuatro veces! ¡Copa! ¡Año, año, año, año! ¡Suscríbete a un 100 carajo! ¡Cosco! ¡Con el género del maligno! ¡Portame así, hijo de mil! ¡Posta! ¡No le pique a Andrés! ¡Yo jugué con el nene de los stables! ¡Yo jugué con el nene! Aún no hemos terminado la disposición de la sentencia. Se establece la condena, como dije, de 14 años en forma unánime por el tribunal. Las costas del juicio también se impone al condenado y de esta forma el tribunal ha concluido su juicio oral. Yo le dije a mi amor, yo le dije a mi amor, yo le dije a mi amor, y era una cosa terrorífica, y era sin dormir por haberme visto a esta criatura. En estas condiciones, asesinos, asesinos, pulite la cárcel.